¿No te diste cuenta? No, no me diste. Le dice yo, agárrele la nalga al Gilberto, te voy a dar dinero. Con razón los plebetaron. Y todos pasaban, todos agachados, todos pasaban y te pagaban una nalgada, ¿no te das cuenta? Pues sí sentía que me... intentaban, pero yo pues estoy haciendo mi negocio. Ay, cállate. Son muy léperos. ¿Son léperos? Así son todas las plebadillas para todos los ranchos. Que Manuel Sarabia estaba de novia con la Lupita. Y todavía vive la Lupita en Mexicali. Ya tiene hijo grande. A mí, a mí, a mí regálame. No, no, no. Ustedes escopen pura música, pensando en la música muy buena. Y que, ay Dios, estás como la norma. Por eso me vas a regalar un grupo que... La norma, la norma se quedó en la calle porque ella le tocaba el mariachi, no le tocaba la banda. Le tocaba el mariachi y contactó a Carlos Lico cuando inauguró la casa de Celestina y ahora se convirtió en basura. No, pues que todo por servir se acaba. No, no a la verga. Esta no me va a regalar. No. El chiste es que... El chiste es... El chiste es... Yo no soy gente pendeja a la verga. El chiste es que tú me hagas una fiesta a mí. ¿Eh? Ay, cállate. Nunca le festejé los días a mi madre. Ni nunca le festejé los días al huicho. El cumpleaños del huicho es el 15 de enero. Bueno, la Raquel cumplió año el 21 de septiembre, pero ahora quedó viuda. Se la pasó sola. No comió pellejos asados, yo creo. Ay, la gente... Ay, no. Por eso... Por eso está el mundo muy... Está la persona muy jodida. ¿Por qué? Pensadme en... 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 Y que este y que el otro. Me haces una fiesta... Ahorita. Me llevas la banda. No, más. Eso me faltaba. Estás loco. Me llevas la banda... Y... Y me contratas un grupo. Sí, ahorita. De perdida... No faltaba más. Y fíjate que estaría bien que me pagaran los tucanes de Tijuana. Hombre. ¿Cómo la ves? ¿Qué? ¿Te aprietas culo o qué? No señor ¿Te aprietas culo o qué? Conmigo se chinga Conmigo no hay banda Yo no le Le refresco Todo eso que hizo el muchacho De ayer de la fiesta Puro dinero a la basura Pues es un gusto ¿Sabes quién se divirtió mucho? Los golleteros que van Los que vamos Son los que nos divertimos mucho ¿Tú te divertiste? Eso de ir a las fiestas Es día de uno Y es día del que se festejaba Por eso ¿Ese día va a ser día mío y día tuyo también? No, no Unos dos grupos norteños Y una banda Ahorita y tu nieve ¿De qué la quieres? De chocolate o de leche o de membrillo Contratas una taquiza A comer, verga Gilberto ¿Te vas a apretar fundido? Estás culiado tú ¿Te vas a apretar? No señor ¿Qué apretar ni qué verga? ¿Me quieres descalabrar la verga? Quiero que me hagas una fiesta No te hago nada ¿Tú qué eres? A ver, dime ¿Cómo que yo qué soy? ¿Estás enfermo del giote tú? Toño ¿Estás loco? ¿Entonces yo para ti voy a algo verga? No, no, no Te estoy diciendo Al grano Ajá Yo estoy platicando del queso nomás Yo lo que quiero es que me hagas una fiesta Sí, ahorita Mañana a las 3 Ay, me mandas a la verga ¿No me vas a hacer una fiesta, Gilberto? ¿Qué te vas a hacer una fiesta, muchachos? Una fiesta, sí, ya, sí Nomás con 2, 3 grupos Y una banda y ya Ay, nomás ¿Qué te vas a gastar? Unos Unos 200 mil pesos Los pendejos tú Ya los quisiera ahorita Ay, por favor Bueno, ustedes creen que yo tengo mucho dinero, ¿verdad? Mucho no ¿Están locos ustedes? ¿Están enfermos del giote? Yo no creo nada Yo lo único que quiero es que tú me hagas una fiesta ¿Estás loco tú? Yo quiero que tú me hagas una fiesta Es lo que quiero yo ¿Estás loco? No creo nada Pero quiero que me hagas una fiesta ¿Era? ¿Y ese hoyo que está ahí, Gilberto? Voy a ir por la llave Ah, vamos, pegate por la llave Sí, voy a... No, pa... No, yo voy y vengo, pata De aquí a que vaya y venga Ahí me voy a... Pa' que... Pa' convencerte, pa' que me hagas la fiesta Sí, ahorita Ándale Sí, señor Es piquete al culo muy alto esto ¡Ja, ja, ja! ¡Cobre escondido! Y este no está aquí ahora ¿Quién? Ahora no está la del aire Mira, este escueto Ah, con razón Te encanta venir para acá Ahí está alguien acostado, mira Sí Aquí vivía la... La... La más leve Ahí se la pasa la del aire ¿Dónde está así, Gilberto? Sí Aquí viene el este ¿Dónde está el cuento el rancho? Me va a tronar el culo No, está la culpa A ver, fíjate A ver Me va a tronar el pinche culo Ah Ah Y este Fui a su casa Y de aquí Y de ahí me vine Pues no tengo bolsa ni nada Ahora vamos a abrir ¿Fuiste a la casa de quién? ¿Eh? ¿Fuiste a la casa de quién? ¿Cómo? ¿A la casa de quién fuiste? ¿Tú ya? Ay, cómo eres mentiroso No, pues déjame a mí ¿Por qué les estás echando mentiras? Por algo Te conozco Te conozco Por algo les estás echando mentiras Y también ya sé por qué no traes bolsa ¿Por qué? Ya te capié ¿Por qué no traes? Ay, Toño Cállate ¿Cómo chingas a la verga? No, nomás Déjame No, pues nomás Porque ve que te conozco Estos plebes nomás No ven a uno Que dan dinero Entonces, ahora Tienes que dar Ahí el plebe Este plebe Cada vez que viene el otro Pendejo le da dinero Ahí va la carrera A ver qué le das tú Mira Allá va Mira Mira Es el Balta Fíjate Esta mujer Tiene siete hijos ¿Cuántos hijos no quisieran uno? ¿Cuántos quieres tú? Yo no tengo ni uno Ay, yo Verdad Loco Aunque no me quieres pagar la fiesta Y le hablo a los demás Mira Ahí está el Gilberto Ahí está Ay, yo le dije la Gilbertona Es que tú El Gilberto Gilberto Vas a andar parchando Con para su plebio El 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 que El que madruga Mi compañero se me murió El que madruga Dios me ayuda Mi compañero se me murió Hace un año Hace 17 meses Nomás se queda con la cuenta uno Ay, espere Ah, aquí viene esto No, no venimos a regar En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Vénganos tu reino Hágase su voluntad Así en la tierra como en el cielo El pan nuestro de cada día Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Vénganos tu reino Hágase su voluntad Así en la tierra como nosotros Perdonamos a nuestros dedores No nos dejes caer en tentación Malíbranos de todo Malamén Ave María Purísima del Refugio Descanse en paz El alma de Eduardo Salomón Vázquez Y aquí estás hermano visitándolo Hermano, te extraño Te deseo Y estoy contigo todo el tiempo Ojalá Ni modo, te adelantaste Así es la vida Y de mosca Ni modo Hay que pasar por muchas cosas Y vengo a verte Porque hoy cumples Diecisiete meses Te voy a mandar a hacer una misa Ya te prendí una estrés veladosa Ahí en mi casa Y te vengo aquí a visitar en la tumba Y a ver si tengo lugar en la tarde Te vengo y te riego las matas Mira esta palvera La puse aquí Mira cómo está brotando de bonito Mira esta qué bonita Estas son de sol, mira ¿No la vas a regar? Estas están regadas ¿Eh? La regamos mi mamá Estas Estas son dos bugambilias Es bugambilia Mira Esto es lo que les arranca Y ya las matas Esta Ay Dios Mira Mira Toño Esta mata Se llama Sobre la montaña Da una flor blanca Da una flor blanca A ver A ver A ver ¿No te diste cuenta? No Le dice yo Agárrala la nalga Gilberto Te voy a dar dinero Con razón Son los plebes Y todos pasaban Y todos pasaban Y te pegaban Una nalga ¿No te das cuenta? Pues si sentía que me Intentaban Pero yo Estoy haciendo mi negocio Ay Cállate Son muy léperos Son léperos Así son Toda la plebadilla Para todos los ranchos No ¿Y qué crees La que me dijo La dueña De este rancho? Si Está bonita ¿Y la que la otra tiraste? ¿Y la que la otra tiraste?